El metro sufre desde hace mucho tiempo de una anemia presupuestaria, por lo que requiere de una inyección urgente de recursos por 30 mil millones de pesos, además de sus gastos normales, advirtió ayer su director, Jorge Jiménez Alcaraz. Entrevistado, luego de inaugurar una exposición de caricaturistas en la estación Zapata de la línea 12, el funcionario aseguró que con todo, y sus problemas económicos se han reducido los índices de fallas en el sistema de transporte colectivo, STC. En ese lugar y a dos meses de bajar la cortina, apuntó que por si fuera poco en estos momentos de cierre de administración se tienen problemas presupuestarios y la falta de recursos ha provocado que no se sustituyan equipos obsoletos, por lo que se dejarán propuestas de proyectos para el próximo gobierno. El director del STC dijo que se reunió ayer con el grupo de transición de Claudia Seinbaum, quien aseguró que ha reconocido los problemas que padece ese medio de transporte, y anunció que habrá una asignación importante de financiamiento para la renovación del equipo. Ofreció que se trabajaran los requerimientos, se atenderán las dudas de los funcionarios entrantes, aseguró que hasta el momento se ha llevado a cabo una transición administrativa tercera y se hará una entrega sin telarañas. Hicimos una evaluación muy detallada de las carencias y lo que se requiere para reforzar la infraestructura y equipamiento del metro y coincidimos con el equipo de la doctora Seinbaum que se requerían aproximadamente 30 mil millones de pesos, además del presupuesto ordinario anual, afirmó Martínez Alcaraz. Comentó que se tienen aparatos con más de 50 años de antigüedad, pues se instalaron prácticamente antes de la inauguración del STC, y anunció que se darán a conocer en breve los índices de incidentes y fallas registradas, los cuales se han reducido. En cuanto a la ampliación de la línea dorada, de Mixcoaga Observatorio, informó que tiene un avance de 70 por ciento.